En Mercadito Solidario es una iniciativa de la Cátedra de Género. Se realiza con el objetivo de apoyar a los emprendedores. Esta actividad se organiza una o dos veces al mes en el parqueo de estudiantes. Y en él encontrarás pulseras y collares hechas por manos salvadoreñas, llaveros elaborados en diferentes técnicas, también productos teñidos en dañil. Y si quieres hacer un regalo único a esa persona especial, puedes encontrar ese detalle en nuestro mercadito. Si lo que buscas es un producto personalizado, podrás adquirir diferentes artículos sublimados. También hay arte en cerámica, barro y madera para decorar tu casa. Y si eres amante de los dulces mexicanos, aquí los puedes comprar. Pero también podrás adquirir tu fruta y verdura fresca. En este mercadito ha participado la Asociación Canasta Campesina de Comasagua, Emprendedores en Movimiento, Crea Mujer, Emprendedores de Panchimalco y Ciudad Delgado, entre otros.